...es de los padres salesianos y es de aquí de nuestra comunidad. Al padre Luis Carlos, que es también de esta comunidad y trabaja en una de las diócesis de Estados Unidos. Al padre Jesús Núñez, que colabora en la Paz Roja de Tecomatán y allí recibió. Al padre Cota Trinidad Mínguez, pago de Tecomatán. Al padre Jorge Luis Tequeda, vicario en la parroquia de Baja Cuarán. Al padre David, parte de la riqueza, vive aquí de la luz, que colabora en la parroquia de San José Obrero de los Reyes. Que las madres salvadoradas, que tiene nuestra parroquia, que recibe. Gracias, padre, por servir también a esta parroquia. La madre Rosa María es el pago administrador de esta parroquia. Y al padre Sergio. Y al padre Sergio. Gracias. 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 Gracias.